Hola buenas soy Antonio Cabo Domínguez y soy ingeniero superior en telecomunicaciones y os voy a comentar cómo configurar SDM templates. ¿Qué son las SDM templates? Bueno básicamente son plantillas que son de Cisco, son propietarios de Cisco y nos permiten configurar los switches de una manera para que se le saque un rendimiento mayor en función de lo que vayan a trabajar. Por ejemplo si un switch va a estar dedicado mucho al tema de las VLANes y eso pues se le va a aplicar una plantilla que le permita sacar un gran rendimiento de él y obtener un gran partido. Básicamente es como un customizado de los switches para sacarle la máxima potencia. Se vuelve muy poderoso y es bastante interesante el mundo de las plantillas SDM ¿no? Entonces bueno os comento un poco cuántas plantillas, cuántos tipos de plantillas hay. Pues mira están las de routing, las de VLAN, las de default y las de ACE. Y bueno pues las de routing son las plantillas que se le aplican a lo que son, a lo que serían los routers típicos de centro de red. La de VLAN pues es la que se le aplica a un switch típico de capa 2 porque además en el momento de que se le aplica esta plantilla se inhabilita el routing en el switch en el caso de que fuera un switch multicapa. La de default es la que te viene por defecto que bueno es lo que te viene de fábrica ¿no? Y las de ACE pues bueno pues para maximizar lo que sería el recurso del sistema en el tema de listas de acceso ¿no? Bien, en números, en números ¿cómo se traduce esto en números, esta customización? Bueno pues para que veáis con respecto a las más únicas si tenemos aplicada la plantilla de VLAN podemos almacenar hasta 12.000 MAC unicast. Es decir esos son el doble de si tuviéramos puesto la plantilla de routing y el cuádruple de si tuviéramos puesto la plantilla por defecto. Es decir que yo creo que bastante le sacamos un potencial increíble. Se vuelven muy poderosos los switches con esto. Y por ejemplo a destacar también el recurso que serían las rutas unicast donde vemos que cuando se le aplique la plantilla de routing tienen pueden albergar hasta 11.000 rutas anicast y bueno si tuviera el double-an obviamente como se como se desactiva el routing pues no tendrían ninguna pero vemos que hay una gran diferencia en función de la plantilla que se le aplique y las funcionalidades de las que las queremos sacar partido ¿vale? Entonces en definitiva ¿qué pasa? Que cuando juntamos un cuando juntamos un suite de Cisco que es bastante poderoso cuando le sumamos las plantillas de SDM ¿en qué se convierte? ¿en cuánto poder tienen? Pues básicamente tienen el mismo poder que Goku. Serían exactamente igual y muy poderosas. Entonces yo creo que es interesante de saber y bueno tiene muchas connotaciones y si queréis saber más acerca de esto pues clicar en este enlace.